Hola, ¿qué tal amigos de NPI Salamanca? Los saluda Enrique. ¿Y qué en Ángeles? Una colada. Y estamos desde las fiestas de... Primavera 2024. No, estamos muy contentos porque la verdad esta fiesta que hacen para Salamanca la hacen empresarios de aquí de Salamanca, pues queriendo traer diversión y entretenimiento para toda la ciudad. Y apoyando el comercio local, que no se nos olvide, es muy importante eso. Así que pues vamos a subirnos a los juegos, a comprar cosas, artesanías y también a comer muchas cositas, como ya andan comiendo allá Dani y Sofi, que ya han tenido mucha hambre, así que ya vamos a comer. Así es, acompáñenos por este recorrido y pues, ¡qué emoción! ¡Vamos, vamos! Y aquí vamos a ver a una mujer que está bailando sola. Bueno, y pues ya nos toca subir a nosotros, es nuestro turno y él de nuestros compañeros ya fue. Y ahí me toca encabezar este histórico momento aquí con mi amiga la oruga. Pues ya estamos a punto de subirnos a la tradicional rueda de la fortuna. ¿Qué sienten ustedes muchachos? Ya nada. Yo estoy muy emocionada, hace mucho que no me subí a una rueda a ver si no me vomito. Pues por ahí me dijeron que se movía mucho, ¡qué miedo! Pues, ¿cómo te la pasaste? Bien, pero estoy mareada por los juegos, ¿verdad? Este, ya no aguanto tantas emociones fuertes en mi vida. Pero está padrísima, la verdad, vengan a divertirse este fin de semana. Nos la pasamos súper bien el equipo de Enlace Noticias. Así es, como ya lo comentó Kena, nos la pasamos súper bien, un equipo muy agradable. La feria muy tranquila y con mucha seguridad. Y va a haber, aparte de varias cosas, este fin de semana un cierre muy bueno. Entonces no se pierdan los grupos en vivo y disfruten de este fin de semana en familia. Nos vemos. Nos vemos, bye. Y cuando vengan, vengan por su traste. Llévenle una, llévenle dos. Nos vemos, bye.